Que dolor siento en mi corazón, al no verte formar junto a nosotros, mis ojos se llenan de lágrimas al sentir tu ausencia, pero se reconforta al saber que estás al lado del Todopoderoso y formas hoy parte de su corte dorada celestial. Sabemos que desde ahí seguirás protegiéndonos y rogarás por la paz y tranquilidad de nuestro amado Perú, para que donde hubo dolor, hoy florezca la esperanza de un mejor mañana para todos los peruanos. El Grupo de Intervenciones Rápidas de la División de Servicios Especiales te rinde honor por el cumplimiento del deber y si la muerte algún día nos cubre con su bello clasco, un honor haber sido policía. Cuando la mancha infame quiera opacar el verde azulino, orgulloso de ser policía. Por ese gusto, como buenos efectivos de la División de Servicios Especiales, vamos a hacer el aliciente, ¡use! ¡Aliciente, use! ¡Use! ¿De cuándo? ¡De siempre! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta el fin! ¿Y por qué? ¡Obrón policía de la Ciudad de Perú! ¡Use! ¡No! ¡Use! ¡No, no! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Honorio y gloria! ¡Su oficial de segunda! ¡José Luis Soncoquiste! ¡Que los vivas se eleven al cielo! ¡Y desde ahí protejas a todos los policías peruanos! Policía Nacional, Defensores de la Democracia